hola muy buena gente que tal espero que estés pasando un gran día te mando un besazo muy grande ahora mismo me encuentro en aljucer y tengo más información que darte que vas a flipar en colores y es que han pasado muchísimas cosas y me ha cambiado a cambio la vida un segundo tú pero pero un montón y para bien eso es lo bueno que me haya que cambiar para mal pues será una putada mira aquí y memoria de carmen soto conocida como la tía carmen la pereta por su aportación al que por ahí a folclore que está leyendo folclore murciano ayuntamiento centro social de mayores a ver aquí está el centro mayor de aljucer y aquí hay una iglesia y es que este pueblo pequeñito tampoco queda mucho más para bueno aquí un centro de salud me encanta porque estoy leyendo este viento con vosotros y es que quien aljucer no llevo prácticamente nada esto es un pequeño pueblo creo que serán unos 7000 habitantes que está justo al lado de murcia literalmente andando y tú me dirás porque los hay andando porque he ido andando voy andando de hecho hasta murcia y una hora y media andando y voy pues varias veces para jugar aloncesto porque he vuelto a jugar aloncesto estoy súper contento y súper feliz con eso pues yo también este banco refanchero aquí te sigo contando cuando está mojado es que acaba de llover tío la cosa es que cuando llegué a águilas que cuando viví este vídeo de aquí tú imagínate me fui a dormir un domingo el lunes hice una entrevista trabajo para un curro que era bastante bueno un instituto bueno digamos que fue sin expectativas porque voy a hacer la oferta y si no me iba a ir a dublín de hecho ya tenía apalabrado con dos amigos tenía dos trabajos dos posibles trabajos en dublín y me objetivo en dublín a ganar todo el dinero que pudiese estar dos meses y seguir viajando que lo que pasa que hice aquí la entrevista y salió bastante bien de hecho hice la entrevista el lunes y el martes me confirmaron que me habían contratado pues ya ves tú el martes me dijeron me decían que la incorporación fuese inmediata cuando yo pudiese porque se puede hacer esa misma semana la siguiente porque me lo agradecían en el alma entonces tu imagen del martes cuando tuve esa noticia lo primero que hice fue buscar pisos pero mi niña buscar piso por todos lados llamando casi ninguno me dejaba alojarme hasta septiembre los que me dejaban alojarme eran muy caros o eran yo que se había 20 mil problemas luego también por no ser estudiante la primera vez que me pasa por no ser estudiante no me dejaban entrar encontré uno muy bueno pero solamente aceptaban chica porque creo que era un piso de chicas bueno que al final no encontraba nada y dio la casualidad de la vida que encontré un alojamiento aquí en aljocer una persona maravillosa que por cierto de los vídeos que te mando un saludo muy grande un besazo muy grande a mi casera y bueno la verdad que súper contento el por ciento el otro día me hizo para comer lenteja volví al trabajo y me había hecho lenteja dije no tiene ni tan mal bueno pues eso una vez tenía yo el piso me vine aquí aljocer un domingo después de haber visto mil pisos haber llamado no sé cuántos sitios que en algún momento me grabé y estaba súper agobiado porque no encontraba absolutamente nada y no veía cómo irme a trabajar entonces el lunes ya empecé a trabajar súper bien jefes muy buenos compañeros flipantes la verdad que estoy súper a gusto y el horario es muy bueno porque es de siete de la mañana a tres de la tarde y es de algo mío sabes de audiovisuales que no es trabajando de algo que no es no es lo que me gusta en la pregunta del millón vas a seguir viajando ya te vas a dejar el viaje pasa por ejemplo a jugar un cesto que por cierto voy a jugar a baloncesto también voy a seguir viajando voy a seguir viajando y sigo teniendo mi misma mentalidad cuando más dinero tenga el banco más viaje voy a hacer así que por lo tanto si tengo que sacrificarme e ir todos los días al trabajo andando pues haré una buena pierna y seguiré pues buscando el amor de ella que decir el amor de ella me ve con estas piernas tan formidas de la hostia ojo cuido este chico pero un trabajo ambicioso y como bien sabéis yo lo que es conocí toda la parte del norte de españa y el sur no conocí nada y de la casualidad que yo trabajo en el sur al mismo es decir que los fines que los tengo libres y también tengo por algún puente y puedo pedir vacaciones y demás voy a invertirlo en conocer cosas de aquí de españa de la parte del sur y es más de hecho mañana uno en unas horas porque me voy de madrugada me voy a otro a dos sitios flipantes que uno de los sitios más bonitos 15 de aquí del sur tengo muchísimas muchísimas ganas de verlo y bueno la verdad que bastante contento bastante feliz sí que es cierto que es un contraste muy grande con el estilo de vida que tenía antes porque cuando fui de mochilero me la ha sudado la vida pero ahora pues tengo un par de responsabilidades pero aún así puedo seguir viajando hacer mini viajes y también tengo organiza algunas cosas como por ejemplo a las navidades la voy a pasar en un país ya no tengo todo mirado no mucho pero tengo ya bastante cosas miradas y también dentro de pocas semanas voy a ir a otro lugar que tengo muchísima muchísima curiosidad de ir y no sé tengo muchísimos sitios donde quiero ir pero van a ser viajes express porque yo voy a terminar un viernes de trabajar voy a volverme a mi piso voy directamente con la mochila con alguien de blablacar o pillar un autobús o lo que sea y me voy a ir a una ciudad me voy a ir a un pueblo me voy a ir donde sea voy a pasar el día y al día siguiente un domingo es decir pasar el sábado y el domingo me volveré y de así los fines de semana y estoy seguro que voy a conocer sitios flipante ya tengo visualizado algunos de ellos y no sé la verdad que estoy muy contento muy feliz y mañana pues eso me veo un sitio de andalucía muy bonito y luego me voy a otro sitio de andalucía las dos ciudades muy bonitas son supuestamente una de las más bonitas de andalucía así que tengo muchísimas ganas voy a intentar que sea todos los fines cuando tenga vacaciones y demás en algún país alguna ciudad algún pueblo donde sea para seguir descubriendo y más por la parte del sur y por no dejaros en contenido y además de que me vicia muchísimo a viajar y demás cuando viajas y más como deja solo es algo tío es algo que no puedo dejarlo es imposible y mira que estoy poniendo por delante al baloncesto que si estoy poniendo por delante de viajar antes que el baloncesto significa estábando una cosa muy seria porque lo aceptó para mí ha sido la re hostia y además de hecho este año voy a jugar en un equipo ya lo tengo más o menos apalabrado así que ni tan mal no sé cómo lo voy a hacer todo para ser una locura va a ser también muy agobiante pero bueno no sé hay que ella descansaré cuando me muera yo te alegro sé que os he dicho antes que tampoco que sepa que más hay en aljucer hay hay un parque y aquí está la iglesia y hay un supermercado y ya la verdad que no sé mucho más del sitio en paso voy a mostrar tales el recorrido que hago para ir a trabajar porque daos cuenta que yo salgo yo todavía me levanto a las cinco y media más o menos de la mañana a las seis y cuarto no sé si seis y cinco más o menos seis y diez estoy saliendo hacia el trabajo voy en pantalón largo porque el trabajo hay que empatar un largo así que imagínate lo bien que lo paso con todo el calor en la campanada este es el supermercado donde voy a comprar la verdad que debató de agradecer y se puede comprar bastante cosas y hay en paradilla y pizzas así que es uno de los sitios mis hitos favoritos mis hitos tops de aquí de aljucer tampoco que haya conocido mucho más supermercados porque ha ido a ninguno más supongo que habrá más y mira este el trayecto que hago imagina esto por la noche y ahora hay incluso tramos donde paso por campo en campo campo y es que por ejemplo voy a comprar un patinete eléctrico xiaomi que cuesta los 400 euros y oye me agiliza bastante las cosas y no tendría que levantarme tan temprano y podría salir 10 minutos antes y llegaría porque en bici hay unos 10 o 11 minutos más o menos pero andando es que es bastante y nada pues tira para acá sales un poco el pueblo ya tira por la por el campo y todas esas cosas y este recorrido ahora cuando se vea es que realmente es una recta entera desde aljucer que está aquí a san ginés es una línea recta para ante como tal y cante bueno después de andar un poco se da cuenta de línea recta pero es que más allí cuando llegas a pasar estas curvitas pequeñas es línea recta recta plan ahí es una red impresionante nada más que yo voy a ser propio comis auriculares escuchando música referencial y bacana de esta que te anima y que te pone feliz y por si no me moriría por el calor claro aquí de este activo es que no te puedes imaginar el calor que hace aquí en murcia con lo quitado yo el norte mucho así que nada chicos bienvenidos a esta nueva aventura y espero que si quieres acompañarme todo te puedes suscribir al canal activa la campanita para acompañarme en mi aventura de viajes express los fines de semana acá ha sido a cada país o donde me toque y pues nada nos vemos en el siguiente vídeo que buenos sitios muy porque muy bonitos déjame que bajo los comentarios donde piensa que hoy vale os quiero mucho y recordar es una cosa muy importante que puede ser que os haya olvidado y es que la vida puede ser maravillosa nos vemos en la siguiente aventura adiós y